Movemos, movemos, venga pues, Rosa, cuando tú quieras mira para arriba Cierro los ojos, va por los ojos Primera papeleta Tres hemos dicho Primera papeleta, esta es la papeleta Uy, 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 uy Ganadora, vamos a sacar dos de reserva que vamos a dejar aquí en este otro lado Segunda papeleta Esta Muy bien, esa es la primera de reserva Ya hemos sacado Y la última papeleta que son las dos reservas Aquí se quedan Bueno, muy bien Esta es la papeleta Ganadora Rosa en primer lugar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, pues vamos a ver A ver, Juan Luis Merino, danos pistas Pero no nos lo desveles del todo, danos pistillas A ver, para ir poniendo nervioso a la gente Enséñaselo a cámara, que como eso, haz como los magos Como eso no hay problema, porque ahora las imágenes no se van a ver hasta después Al mismo es la una y treinta y nueve minutos prácticamente Y treinta y ocho y cuarenta y un segundos Para que la gente vea que estamos totalmente en directo Danos alguna pista, a ver, para que la gente se ponga un poquito nerviosa Es de la zona sur de Madrid Bien, bien, Juan Luis Merino Eso lo podríamos tener más o menos claro Es un chico Es un chico Bien, chico Hombre, señor, no sabemos Joven Un hombre, vale Vale Eh... Barón Bien Eh... Vive en Pinto Vive en Pinto O sea, un hombre pinteño Barón pinteño Que se lleva la cesta de Navidad de este año Eh... Dinos dónde ha comprado A ver, por ejemplo Bueno, pues ha comprado en L.E. Quintana En talleres Best Drive Mmm... En Pinto O sea, que ha hecho alguna cosilla en el coche Ha hecho alguna cosilla en el coche Entiendo que habrá sido así Y... Damos el nombre Venga, vamos a dar el nombre Se llama Rubén Darío Mourón González González Rubén Darío Mourón González De Pinto Que es el ganador De la cesta de Navidad De la cesta de Navidad De la cadena ser Y bueno Pues pues Rubén Eh... Debe estar ahora mismo Si nos está escuchando Pues andando palmas Vamos a ver Si... No sé Si le podemos localizar Ah, pues sí Si me pasáis el teléfono para acá Venga, Rosa Llévalo el teléfono Le intentamos llamar Y... Y bueno, oye, pues Juan Luis, a lo mejor le damos la sorpresa en directo ¿Qué es lo mismo? Gracias.